Escribí una larguísima, larguísima reflexión para la próxima revista Orsay, pero tengo ganas de compartirlo en caliente, entonces hice un pequeño resumen de algo que va a salir en el próximo número, mucho más detallado, que se llama Messi y su valija. Es algo que tiene que ver más que con el ahora, con el principio de todo. Yo me acuerdo que los sábados del año 2003, a la mañana, en el canal TV3 de Cataluña, en el canal estatal, se transmitían directo los partidos de las inferiores del Barça, los sábados a las once y media y los domingos a las nueve y treinta. Y en los chats de argentinos emigrados, se repetían dos preguntas. ¿Cómo hacemos dulce de leche hirviendo latas de leche condensada? Era la pregunta número uno, porque estábamos desesperados. ¿Y a qué hora jugaba el chico rosarino de 15 años que hacía goles en todos los partidos? Eran las dos preguntas más fuertes. En la temporada 2003-2004, Messi jugó 37 partidos en el juvenil A, juvenil B, Barça C y Barça B. Y en esos 37 partidos convirtió 35 goles. Yo me acuerdo que el rating matutino de la televisión catalana, esos sábados, superaba al rating del prime time de la noche. Mucha gente empezaba a hablar de este nene, aquel nene. En las peluquerías, en los bares, en las tribunas del Camp Nou, se hace hablar, había un rumor. El único que no hablaba era él. En las entrevistas post-partido a ese nenito, todas las preguntas, este adolescente las respondía con un sí, con un no, a veces decía gracia, y después bajaba la vista. No hablaba mucho. Los argentinos emigrados hubiéramos preferido a un charlatán. Pero había algo bueno. Cuando por fin hilvanaba una frase más o menos larga, se comía todas las heces. Y decía full en lugar de falta. Y decía gambeta en lugar de regate. Nosotros descubrimos con mucho alivio que ese nene era de los nuestros. Era de los que teníamos la valija sin guardar. Quiero explicar esto. En esa época había dos clases de inmigrantes en Barcelona. Estaban los que cuando llegaban a Barajas o al Prat, guardaban la valija en el ropero bien lejos, olvidándose de Argentina. Y empezaban a decir, vale, tío, hostia, inmediatamente. Y después estaban los que teníamos la valija al lado de la puerta, sin guardar. Los que manteníamos las costumbres. Por ejemplo, el mate o el yeísmo. Decíamos todo el tiempo lluvia, calle, para no olvidarnos de que hay que hablar con la ye. Y entonces empezó a pasar el tiempo para todos. De repente Messi, ese nenito adolescente, se convirtió en el 10 indiscutido del Barça. Y llegaron las ligas, los trofeos, las copas del rey. Llegaron las champions. Y tanto él, como nosotros los inmigrantes, supimos que el acento era de todas las cosas lo más difícil de mantener. Nos costaba a todos seguir diciendo gambeta en vez de regate. Porque cuando pasa el tiempo, te imbuís en la sociedad que te acoge. Pero al mismo tiempo sabíamos que era nuestra trinchera final seguir manteniendo el yeísmo y nuestra forma de hablar. Y Messi, increíblemente, fue nuestro líder en esa batalla. El chico que no hablaba nos mantenía viva la forma de hablar. Así que de repente ya no solamente disfrutábamos del mejor jugador que habíamos visto en la vida. Porque ir al Camp Nou en esas épocas era increíble. Sino que también vigilábamos que no se le escapara nunca un modismo español en ninguna entrevista. Celebrábamos cuando seguía hablando igual. Y además de sus goles, celebrábamos que en el vestuario siempre tuviera el termo y el mate. Que jamás cambiara eso. De repente Messi se convirtió en el humano más famoso de Barcelona. Pero igual que nosotros, nunca dejaba de ser un argentino en otra parte. Su bandera argentina en los festejos de cada Copa Europea nos maravillaba. Su desplante cuando fue a jugar a Beijing 2008 a ganar el oro por Argentina sin permiso del club. ¡Ah, qué maravilla! Sus navidades siempre en Rosario. A pesar de que tenía que jugar en enero en el Camp Nou, un torneo que se juega siempre el 4 o 5 de enero, él nunca dejó de ir a Rosario a pasar la Navidad. Todo lo que hacía era un guiño para nosotros, los que en el año 2000 habíamos llegado con él a Barcelona. Es dificilísimo explicar cuánto nos alegró la vida a los que vivíamos lejos. ¿Cómo nos sacó del hastío de una sociedad monótona? ¿De qué manera nos ayudó a no perder la brújula? Un nene chiquito que no hablaba. Messi nos hizo felices de una forma tan serena y tan natural y tan nuestra que cuando empezaron a llegar los insultos desde Argentina no lo podíamos entender. Pecho frío le decían. Le decían, solamente te importa la plata. Le decían, quédate allá en Europa, cipayos. Le decían, no sentís la camiseta. Le decían, sos gallego, no sos argentino. Le decían, si alguna vez renunciaste, pensalo otra vez, Messi. Le decían, mercenario. Yo viví 15 años lejos de Argentina y no se me ocurre, les juro, no se me ocurre pesadilla más espantosa que escuchar voces de desprecio que llegan del lugar que más amás en el mundo. No hay dolor más insoportable que oír en la voz de tu hijo la frase que escuchó Messi de su hijo Tiago cuando tenía seis años. Papá, ¿por qué te matan en Argentina? Se me corta la respiración. No puedo. Yo tengo dos hijas, una es catalana. Y si cualquiera de mis hijas me dijeran algo así, yo terminaría invadido por el rencor. No podría seguir viviendo. Por eso la renuncia de Messi en 2016 a la selección argentina fue casi un alivio para nosotros los inmigrantes. Porque sabíamos cuánto amaba su país, sabíamos desde los 15 años el esfuerzo que hacía para seguir siendo argentino, para no romper el cordón umbilical. Cuando renunció en 2016 fue como si de repente Messi hubiera decidido sacar un rato las manos del fuego. Pero no las de él, las nuestras. A nosotros nos quemaban esas críticas indolentes, esos hijos de puta que decían esas cosas. Y ahí, en ese momento de la historia, ocurre, me parece a mí, el hecho más insólito y más hermoso del fútbol moderno. La tarde de 2016, en la que Messi se cansó de los insultos y decidió renunciar, un nene de 15 años le escribió una carta por Facebook que terminaba diciendo pensá en quedarte, pero quédate para divertirte, Lionel, que es lo que esta gente te quiere quitar. Siete años después, el autor de esa carta, Enzo Fernández, resultó el jugador revelación del mundial que ganó Lionel Messi. Porque Messi volvió después de esa renuncia casi inmediatamente a la selección. Y lo dijo él mismo, volvió para que los chicos que le mandaban cartas y que le dejaban mensajes no creyeran que rendirse era una opción en la vida. Volvió por eso y al volver ganó todo lo que le faltaba y todo lo que le importaba ganar. Y cerró las bocas de sus detractores. No todas, porque algunos, incluso durante el mundial, lo encontraron por primera vez vulgar, frente a un micrófono. Fue cuando dijo, que mirá, bobo, andá pa' allá. Para nosotros, los inmigrantes, los que vigilamos su acento durante 15 años, esa fue una frase perfecta, porque se comió todas las heces y porque su yeísmo sigue intacto. Nos alegra confirmar que sigue siendo el mismo, que nos ayudó a ser felices cuando estábamos lejos de casa. Ahora algunos inmigrantes ya volvimos, otros se quedaron en España, pero todos disfrutamos ver a Messi volver a su casa con la copa del mundo, en su valija sin guardar, porque nunca guardó su valija. Esta historia épica no hubiera ocurrido nunca si el Lionel de 15 años hubiera escondido su valija en el ropero, si de chico hubiera sucumbido a decir, vale tío, hostia. Pero nunca equivocó su acento, nunca olvidó su lugar en el mundo. Por eso, la humanidad entera deseaba el triunfo de Lionel Messi con tanta fuerza, porque nunca nadie había visto en la cima del mundo a un hombre sencillo, a un tipo cualquiera. Y ayer, 20 de diciembre, ayer como cada año, Messi vuelve de Europa para pasar la Navidad con su familia en Rosario, como siempre, para saludar a sus vecinos, como siempre. Sus costumbres no cambian, lo único que cambia es lo que nos trajo en la valija. Muy bueno. Hermoso. Impresionante. Muy bueno, hacía mucho que nos escribías algo emocionante. Este es un resumen de las cinco partes de esta historia, donde hablo mucho de esa época de Barcelona, de ese Lionel y de este final. Pero bueno, la parte larga va a salir en la revista Orsay en febrero. Un beso grande. Abrazo. Feliz Navidad. Feliz Navidad.